Se apoderan de prendas de vestir con total descaro y las cámaras de seguridad ya no son un problema para ellas. Las tenderas del Emporio Comercial de Gamarra volvieron al ataque y fueron captadas nuevamente en acción. Observe con atención, dos mujeres llegan a esta tienda fingiendo ser clientes, sin embargo, al notar que no había nadie, roban los pantalones que estaban en el mostrador. En el transcurso que yo he ido arriba, las chicas han entrado, han visto que no había nadie sacada, se han distraído a las personas de al frente y han jalado un paquete, porque dejé tres paquetes juntos de pantalones y lo han vaciado en una bolsa. En las imágenes se puede apreciar hasta cuatro mujeres, dos de ellas se encargan de concretar el robo, mientras que las otras dos distraen a las vendedoras de la tienda que se encuentra al frente. O sea, ya es común que ellas vengan acá a robar. Siempre buscan que alguien se distraiga, buscan que una chica esté, como dicen, unos cinco minutos para que comiencen a robar. Como se aprecia en el video, las tenderas actúan de forma rápida. Al parecer, ya tenían en la mira a este puesto ubicado en el quinto piso de una concurrida galería. Están acostumbradas a hacer eso, o sea, no les importa si alguien las ve o no las ve, porque igual ellas lo hacen. Han tenido la pasión de abrir todavía el costal, o sea, conchudamente y vaciar la mercadería. A pesar de que el municipio de La Victoria puso en marcha el plan Navidad Segura, los comerciantes señalan que los robos se siguen registrando en las diversas galerías. Si acá no tienes cinco ojos, te roban. Es así. Yo creo que la municipalidad no va a poder dar solución a todas las galerías. Ellos se preocupan en la parte de afuera, se preocupan en los ambulantes. De eso nada más se encarga la municipalidad. Nada más. Se trata de la quinta oportunidad que esta tienda es blanco de la delincuencia. El valor de los productos robados asciende a los 3.000 soles.